No tenemos ningún tipo de novedades, no nos han dicho nada. Lo que podemos destacar es esto, ¿no? Que distintos sectores se han movilizado, que hay sectores que por ahí, bueno, nosotros no los veíamos. Estamos hablando del tema del IPAUS, el abuso que están haciendo con nuestra obra social, me parece que no se la puede llevar, gracias. Justamente, quien es gobernadora, es el candidato, no sé si es para diputados o senadores, la verdad, como me tiene tan sin cuidado lo que va a ser, o lo que quiere ser, que no sé qué. Pero sí, no puede ser una persona que se candidatea, siga saqueando o no nuestra obra social y quede así impugnemente, ¿no? Es que puede, no la vote. Demasiado daño nos hizo. No le podemos seguir dando un arma a una persona tan lesiva para nosotros los trabajadores. Resaltar lo que se lleva, está bien, que hoy, a pesar de la lluvia y todo, somos poco más de lo que siempre fuimos. El tema de bombo tiene dos significativos. Por lo bien de nos felicitar el intendente, en realidad la gente está necesitando algo de lo que todos sabemos, un aumento salarial. Yo creo que más estamos por eso que por lo felicitarlo. Hemos discutido la mesa salarial, esperando eso, que nos atienda y que mañana esté presente a la mesa y que podamos charlar directamente con él. Nada más, compañeros, muchas gracias por todo, por los bombos, por los compañeros que siempre aguantando, los compañeros acá del jugado, que están a full. Hay que felicitarlo como parte de ellos. En realidad, vamos a hablar todos los historios de la misma manera. Muchas gracias. Saludar a los maestros en su día. Que tengan muy feliz día. Hay un poco más de compromiso, se nota. Éramos 146 personas hace un par de días y hoy se volvió a sumar un poquito más. Un aplauso a todos y sigamos así en la lucha. Hay una cosa que se llama cortar boletas también. Sean conscientes y sepan esperar el momento nuestro, porque por lo visto ahora el tiempo sigue pasando y miran para otro lado, escuchan lo que quieran escuchar y para ellos nosotros somos los culpables de armar este quilombo y hacer estas cosas. Estamos molestos. Si estamos todos unidos, vamos a seguir adelante. Si no, chicos, no vamos a ir muy lejos. Mañana a 11 de la mañana nos juntamos en el cano para esperar la reunión a las 2 de la tarde. Hoy la decisión es nuestra hasta octubre, así que por favor estemos juntos. A ver qué nos dice el Ejecutivo y ahí nos juntaremos a ver cómo seguimos. Gracias a todos por estar. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode.